bienvenidos todos nuevo capítulo nuevo vídeo desde anderson pérez señores el boxeo urbano network sí señores hablándote del peso ligero vamos a estar hablando del peso ligero vamos a estar hablando de todas las repercusiones que dejó la victoria de yerbonta de visores ryan garcía pero vamos a estar hablando sobre todo de lo que piensa su entrenador camp calvin ford y a mí me parecieron interesantes estas declaraciones de calvin ford y yo las quiero compartir con ustedes porque me parecen aceptadas me parece que es alguien que tiene los pies bien puestos sobre la tierra incluso yo creo que yerbonta también tiene los pies puestos sobre la tierra pero hay veces que la media y todos los que hablamos del boxeo yo creo que magnificamos las cosas y a día de hoy tú puedes escuchar incluso al propio de monta de diciendo que es la cara del boxeo incluso puedes escuchar algunos poniéndolo en el top libra por libra y situaciones similares algo con lo que yo estoy en total desacuerdo y al parecer su propio entrenador calvin ford también calvin ford en una entrevista a un medio boxítico reconocido hablaba de que él da por sentado el ascenso de y el bonta davis o sea básicamente se refiere a la progresión boxística pero en cuanto a la grandeza y yo esto lo entiendo en el sentido de que calvin ford está claro tiene los pies sobre la tierra y cree que aún el bonta davis no es la cara del boxeo y vamos a estar metiéndonos por dentro de toda esa situación en este vídeo y entendemos también que ser la cara del boxeo no es precisamente llenar estadios y vender tickets obviamente eso forma parte de ser la cara del boxeo pero ser la cara del boxeo también implica legado y entiendo según las declaraciones que emite el propio calvin ford faltan nombres en el resumen de tan yo creo que están tomando recaudos en cuanto a ser cuidadosos con lo que enfrentan y entienden que hay peligros potenciales sobre todo uno y todos saben quién es ese nombre vamos a estar hablando de ese nombre aquí en este vídeo pero lo vamos a dar un poco más adelante porque quiero entrar en un preámbulo interesante que yo creo que forma parte de la historia de ella el punto de visita al bing ford señores calvin ford más que un entrenador ha sido un mentor ha sido un padre para el montaje es un peleador que calvin ford lo tiene desde los ocho años y yo entiendo que a la instancia hasta donde han llegado esta dupla obviamente no es solamente calvin ford y el montaje visita y otros entrenadores en el equipo muchísima gente que ha manejado y que ha guiado la carrera de y el montaje y como es el caso de leonard el erbi de mayweather promotions y el propio floy may wear sobre todo en el manejo pero estamos hablando básicamente ahora de las declaraciones de calvin ford y porque hablo de la historia de calvin ford y el montaje porque ha sido más sólida es mayor esta relación que la relación solamente de un entrenador y su pupilo esta es una relación padre-hijo y yo creo que calvin ford trata de mantener ayer monta davis bajado a tierra ubicado y lo cierto es que calvin ford en una reciente entrevista expresó así lo dijo tajantemente creo que tan davis creo que y el monta debe mantener el rumbo debe mantenerse enfocado y debe trabajar o seguir trabajando duro y mantenerse humilde yo creo que esto manda un mensaje yo creo que es tomando un mensaje yo creo que el monta puede salir puede sentarse y puede declarar lo que quiera que yo entiendo que cuando llega al campamento ayer ayer monta lo bajan a tierra rapidito yo creo que dentro del ciclo de y el monta davis yo creo que todos están bajado a tierra yo creo que todos coinciden en lo mismo hay muchísimos peleadores buenos que rondan la división nosotros estamos en el mix probablemente seamos los mejores pero no tenemos la certeza de que nosotros podamos ganarle a todos y hay nombres interesantes aquí señores chaco stevenson david haney quien probablemente se mueva 40 el propio vasili lomachenko imagina tú william el camarón cepeda germain ortiz frank martín pitbull cruz hay un mix tremendo pero yo creo que desde el equipo de y el monta davis tratan de bajarlo a tierra una cosa es lo que habla y el monta davis una cosa es que el día que es la cara del boxeo recuerden las declaraciones y todo lo que se dice de estos peleadores o todo lo que dicen estos peleadores al otro día es noticia y es una figura que también tiene que venderse pero yo creo que en el seno dentro del interior en la génesis en la raíz de este equipo de trabajo yo entiendo que el mensaje de todo el que rodea y el monta davis es de mantener el rumbo mantenerse enfocado trabajar duro y mantenerse humilde yo creo que es claro calvin for cuando habla de estas palabras cuando da estas declaraciones sobre y el monta de que incluso sigue diciendo cuando tú llegas a este nivel tienes que continuar haciendo lo que te trajo hasta aquí y señores a mí me da la impresión de que esto es un rubro que la gente ya casi no habla pero yo creo que es algo en lo que ha mejorado y el monta de vídeo recuerdo hace unas 4 o 5 peleas atrás incluso para la pelea de gamboa yo recuerdo ya bota davis que no llegó ni en peso se veía gordo y yo he visto un cambio en ese sentido del lado y el monta de vídeo creo que mucho tiene que ver su equipo de trabajo yo creo que también ha llegado un poco más la madurez y me refiero al yerbonta davis dentro del ring porque cualquiera puede decir tiene todo tipo de problemas fuera del entarimado yo digo es cierto pero dentro del ring o dentro del campamento es un peleador que se prepara bien y lo hemos visto señores en sus últimas peleas incluso a mí me llamó en extremo la atención como yo vi a yerbonta davis dentro del campamento en vídeos de sparring que se filtraron que cualquiera los puede buscar y están en youtube me llamó muchísimo la atención en la forma que estaba yerbonta davis todo lo que había trabajado y uno dice pero con tantos problemas extradeportivos que tenía yerbonta davis y se enfocó tanto y lo logró yo creo que eso forma parte probablemente no en él no sería la principal cosa a destacar pero yo creo que es meritorio cuando tú estás enfocado por una enfocándote por una pelea grande y saber que tienes un montón de problemas extradeportivos que resolver y todos sabemos cuáles son y probablemente vaya a prisión yerbonta davis en los meses posteriores o en el propio mes de mayo creo que la sentencia creo que la emite en el día 5 y el punto tuvo la capacidad no solamente de estar metido dentro del deporte sino de prepararse bien y de estar bajado a tierra yo creo que eso lo ha logrado por el equipo y por todo lo que tiene yerbonta davis a su alrededor calvin ford también habló en la entrevista de que están mirando al futuro con paciencia y a mí me da la impresión de que si a mí me da la impresión de que sí porque después de la victoria de tank cuando lo entrevistan sobre el ente animado a mí me sorprendió que el punto de vis no llamar a nadie eso a mí me sorprendió y la verdad ahora miro estas palabras de calvin ford cuando expresa de que tenemos que continuar mirando y tenemos que continuar trabajando y tenemos que ver qué hacemos y me vienen a la mente también las palabras en algún momento de floyd mayweather cuando dijo que tan no iba a salir de boxear con peleadores que estén dentro de la promoción de mayweather promotion o premier boxing champion pero ahí hay muy buenos peleadores y por eso yo sigo pensando que después de los problemas legales de yerbonta davis probablemente el rival que tenga sea una revancha con isaac cruz porque creo que que por muchos factores esa es la pelea que viene para tan es mexicano isaac cruz fue a la distancia con él no sé pero creo que están entonces a mí me da la impresión de que ellos están mirando el futuro con mucho recelo lo están mirando de manera precavida y yo entiendo que aquí no hay confianza ninguna al menos del lado de calvin ford yo entiendo que el punto puede decir lo que quiera que yo entiendo que por lo que estoy viendo cuando entra en campamento yerbonta es bajado a tierra y tiene que trabajar como si no tuviera nada menos en la impresión que me ha transmitido a mí las últimas peleas de yerbonta davis otra de las respuestas interesantes de calvin ford señores y es una entrevista que yo les recomiendo a todos que la busquen y la vean porque eso es una gran entrevista sobre todo cuando habla de chacur stevenson calvin ford calvin ford expresa y me refiero y les digo no el que igual vio ahora mismo le digo calvin ford es el entrenador de yerbonta davis cuando le hablan de chacur stevenson calvin ford dice probablemente sea el mejor peleador de la división probablemente sea el que mayores problemas nos dé aunque yo creo totalmente en mi peleador y obviamente es alguien uno lo vio en la conferencia de prensa en esta pelea contra ryan garcía alguien que confía 100% en yerbonta davis ahora también hizo referencia a calvin ford algo que yo creo que la gente ha olvidado un poco y qué cosa es todos ven a yerbonta terminando sus peleas por knockout pero yo creo que olvidamos que yerbonta davis es un gran peleador yerbonta davis es un gran peleador es un peleador que tiene muchísimo en su caja de herramientas y yo creo que eso puede ser beneficioso para yerbonta davis porque cuando tenga que sacar de la caja de herramientas yo creo que va a tener con que porque las tiene no estoy diciendo que tenga más en la caja de herramientas que chacur stevenson yo creo que no pero tiene un factor determinante que es el poder eso sí lo creo firmemente también habló y le dio muchísimo crédito calvin ford a los demás peleadores que están en el top de la división como david haney y vasili lomachenko ahora con que me quedo con que me quedo de esta entrevista con que me quedo de la victoria de yerbonta davis y todo lo que ha pasado después la gente lo quiere poner en el libra por libra la gente está diciendo que es la cara del boxeo yo no creo ni lo uno ni lo otro yo creo que para hacer un libra por libra tiene que ganarle a un peleador élite de la división y tiene que tener un título mayor de esa división primero que todo para hacer la cara del boxeo yo creo que yerbonta ha vendido en todos lados yo creo que yerbonta como se dice no no solamente ha vendido arenas ahora vendieron casi un millón doscientos mil pp view entendemos que estaba rean garcía pero yo creo que para hacer la cara del boxeo hay que ir un poquito más allá y me refiero a figuras que han logrado ser figuras globales yo por yo por lo menos puedo decir maní pacquiao puedo hablar de floyd mayweather voy a hablar incluso hasta de canelo álvarez yo creo que le queda un trecho yo no diría el largo pero todavía le queda camino por recorrer la yerbonta y sobre todo victorias y sobre todo exposición que lo haga un peleador global ahora sacando conclusiones aquí yo creo que al menos calvin ford está bajado a tierra sabe que tiene que trabajar sabe que yerbonta tiene que mantener todos los aspectos todo lo que lo ha traído hasta aquí yo creo que yerbonta está claro eso también ahora que lo que declara yerbonta es otra cosa lo que declara yerbonta es otra cosa pero yo creo que aquí estamos hablando de un equipo que a diferencia de otros campamentos donde probablemente cierta en ciertas ocasiones hay problemas yo entiendo que este campamento es un campamento sólido y un campamento que sobre todas las cosas baja su peleador a tierra esta es la impresión que me da la entrevista y la declaración de calvin ford por ejemplo he visto a entrenadores después de grandes victorias irse con la de trapo olvidarse del mundo y poner a su peleador en la luna y a diferencia de eso si por ejemplo un caso del padre diofimo lópez a diferencia de eso yo creo que calvin ford con estas palabras lo que da es una lección me hace recordar también al profesor ismael salas todo lo que habló de roves y ramírez después de su victoria por el título mundial de la organización mundial de boxeo donde incluso no lo decía nosotros en el programa roves y tiene que seguir trabajando hay cosas que mejorar y miran con muchísimo cuidado pero también llenos de ilusión a todo lo que se viene para la unificación de la división en el caso de los tres mexicanos que son campeones en 126 libras hago esta comparación porque creo que hay similitud en los pensamientos de calvin ford y de ismael salas después de las grandes victorias de sus pupilos y esto lo hacen lo hacen los grandes entrenadores señores estaba discutiendo por aquí una gran entrevista de calvin ford hablando de lo que puede venir en el futuro y el bontadevis que deba ser el bontadevis para mantenerse enfocado y me refiero obviamente boxísticamente hablando probablemente sea incontrolable y el bontadevis en su vida personal pero lo cierto es y lo que creo lo que he visto últimamente es que cuando entre en campamento y el bontadevis se pone para se pone para las cosas y siempre sube un y el bontadevis al menos últimas cuatro o cinco presentaciones siempre es un y el bontadevis que aunque tiene la capacidad de boxear es un boxeador preciso y que pega que lea a sus rivales y que los termina liquidando señores yo soy anderson pérez este es el boxeo urbano network por aquí seguimos trayendo muchísimo y muchísimo más contenido lo quiero